Bueno, mi gente, recordándole que este fue el Grupo Café 2 de Azúcar. Le pueden dar like a nuestra página para que se puedan enterar de todas nuestras actividades. Eso fue lo que yo le pregunté. Dios me lo bendiga. 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 Es la cosa, mi gente, que tengan muy buenas noches Así que fue un placer haber compartido con todos ustedes ¡Vaya! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, señores